José Ángel, bueno, pues tú ya sabes que soy Laura Flores y gracias por estar siempre presente en todo lo que hago y pues te mando un beso por medio de este video, ya sé que estás tú deteniendo la cámara y te tengo enfrente pero también el video que quede constatado que te quiero mucho y te agradezco mucho todo el apoyo que me has dado